Ya se va a sacar mi casa, se va a sacar mi casa, fue ella. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? Un polazo que es un golpe rojo, pero después no sabía que... Y me hizo un tío y dice, mamá, vamos a hablar de una persona, una mujer. Y lo planteé, y se va a tirar la mujer al suelo. La noche en el Cala y hasta el muy medio, no sé. Estuvo ahí a los dos, la anterior y la otra, hasta el bufio, en Cali. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Amable.